... Vamos a charlar con el diputado Marcos Queri, y se está comunicando con nosotros, tiene algunos minutitos, así que aprovechamos para dialogar rápido con él, porque nos preocupa la situación de los incendios. Santa Fe, que es la provincia que él representa, la ha pasado mal y la sigue pasando mal, sobre todo hoy en las horas del Delta. ¿Qué tal, Queri? ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Estaba diciendo una nota que publicó Facundo Pastor sobre los incendios en el Delta, quiénes son los dueños de esas tierras, por qué se hacen los incendios en general para favorecer las pasturas de ganado. Contanos un poco más de lo que se pudo averiguar al respecto. Sí, lo que nosotros estamos padeciendo y nuestro ecosistema está verdaderamente sufriendo y sintiendo el brutal daño de los incendios intencionales que han generado en el Delta del Paraná, sobre todo en el área de Victoria, pero es en todo el Delta del Paraná. Lo que pasa es que desde marzo, cuando terminó la vacunación del ganado que está en las islas, como queda registrado en los informes del Senasa, se puede georreferenciar en dónde se vacunó ese ganado y también se puede georreferenciar en dónde está ubicado ese ganado. Empezamos a sufrir incendios inmediatamente después de que terminó esa vacunación en las islas contiguas, evidentemente a esos rodeos y esos lugares, para empezar a preparar, como ellos vienen previendo, lo que es el nuevo pastizal a costa de destruir un ecosistema, la flor y la fauna del Delta del Paraná, y sobre todo atentar contra la salud de los vecinos y vecinas cuando el viento venía hacia la ciudad de Rosario y todas las ciudades de la costa del Paraná que están enfrente de Entre Ríos. Y cuando pedimos la información, por medio de la Ley Existe Información Pública del Senasa, que ya le dimos la información al juzgado federal, porque además de los propietarios de la tierra, se debe indagar y buscar los responsables en este caso, que pueden tener el verdadero móvil económico que es para realizar este brutal ecocidio, es preparar el terreno para posteriormente maximizar sus ganancias y poner ahí su ganado o aumentar la cantidad de cabezas de ganado. Y ahí se podría probar fácilmente, si eso sucede, como ahora se está observando, el verdadero móvil de estas quemas intencionales, para lo cual el presidente del bloque, frente a todos, Máximo Kirchner, en la Cámara de Diputores de la Nación, presentó y que acompañamos, junto con otras fuerzas políticas, que la única fuerza política que no lo firmó es Puntos por el Cambio, evidentemente podemos dilucidar por qué, de la misma manera que los que incendian y especulan, sabemos por qué esos representantes políticos no acompañaron esta decisión de poder prohibir por 60 años o por 30 años algún tipo de emprendimiento que busque explotar los lugares donde llevó adelante la destrucción del ecosistema a través de incendio intencional, o no intencionales, porque hasta que no tengamos los responsables con claridad, los incendios son declarados no intencionales. Claro, Marco, buen día, ¿cómo estás? Felipe Ficina. Y esto que no ha firmado, ¿es un dictamen que no ha firmado junto por el Cambio? ¿Lo justificaron de alguna manera? ¿Es un proyecto de ley que esperamos debatir y enriquecerlo y perfeccionarlo en el Congreso de Nación, pero lo más pronto posible lograr sancionarlo para proteger a nuestro ecosistema y sobre todo empezar a responsabilizar los que buscan maximizar con un método de explotación las ganancias a costa de destruir nuestro ambiente y sobre todo atentar contra la salud de cada uno de los seres humanos que viven en la zona en donde se realizan estos incendios intencionales provocados o no regulados? Y puntos por el cambio en este sentido, cuando se le ha presentado el dictamen decidido no acompañarlo, ya argumentarán cuál es su punto de vista, pero evidentemente siempre que hay algo que proteja al ambiente, que proteja a la salud y principalmente tienda a construir una comunidad en donde los valores del respeto mutuo, la solidaridad y la posibilidad de poner nuevamente a la Argentina de pie están en debate, tenemos en claro que esos representantes se terminan oponiendo y posteriormente dan un debate que tratan de desviar el punto de la escena. Aquí hay un problema central en donde observamos que hay muchos productores ganaderos que son de Juntos por el Cambio, en la isla del Delta del Paraná, el intendente de Victoria, de Cambiemos, expresidente de la sociedad rural, tiene una gran cantidad de cabezas de ganado, junto con otros empresarios, empresarias, productores, ganaderos que no viven ni en Victoria ni en Rosario, sino viven en la ciudad de Santa Fe o en Buenos Aires, que ellos llevan adelante el tipo de práctica para poder posteriormente alimentar al ganado que ellos mismos están engordando, para maximizar sus ganancias, lo hacen en la zona de las islas, y es una práctica que viene del año 1800 y estamos en el año 2020, por lo cual deberían ayornarse desde el 2020 y cuidar el ambiente, llevar adelante una exportación sostenible en el tiempo saludable y hacer la inversión necesaria para poder desarrollar ese tipo de actividad y no buscar maximizar ganancias a costa de destruir todo un ecosistema y perjudicar la salud de la población. Gracias, Marcos Clary, por estos minutos que nos ha brindado. Hasta la próxima. Muchas gracias, a disposición.